Andele sus amigos de la gran experiencia con este bonito tema titulado Las Calles Las Calles de Chihuahua y dice más o menos así Como me gustan los ojos de esa morena Nomás la miro, se me re, cosica el alma Allí a nos vemos por las Calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto a los dos Que no recuerdas ni a tu años felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que mediante palazos Para no verte algo de otro querer Ay, échale mi experiencia Que no recuerdas ni a tu días felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que mediante palazos Para no verte algo de otro querer Ay, gracias ¡Ay, gracias! ¡Más! 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 ¡Más!